Nos tenemos que concienciar que quemar un monte es un delito gravísimo y que no puede haber ningún tipo de connivencia, ningún tipo de bueno, oye, esto, pues qué le vamos a hacer, no, 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 hay que decir no, no, esto no puede seguir pasando y tenemos que enfrentarnos a buscar una solución entre todos y desde luego yo, mientras sea presidente de la Junta, esto no lo voy a consentir y por eso digo que en Galicia hay 50 veces al día que gente quiere quemar Galicia, 50 veces al día en las últimas semanas y hay una cosa sobre la extinción de los incendios, mire, casi el 80% de los incendios se extinguen antes de que lleguen a una hectárea de afectación, quiere decirse en consecuencia que tenemos un excelente servicio de extinción de incendios, probablemente de los mejores de Europa, si no fuese así, hoy podríamos hacer un balance de vidas perdidas, de casas perdidas y de bienes perdidos, además del bien forestal y de nuestro medio ambiente. Pero reitero, hay una intencionalidad manifiesta en los incendiarios, hemos de modificar el código penal, la Junta Galicia se va a personar cada vez que se detiene un incendiario, va a pedir prisión preventiva a ese incendiario y le va a pedir al juez que inmediatamente le impute también los gastos de extinción del incendio y también los gastos, lógicamente, las indemnizaciones de los bienes que han quedado calcinados, ya sean propiedades u otro tipo de bien forestal. Y sobre esto tenemos que seguir hablando, sin duda, y tenemos que mejorar nuestra política forestal, sin duda, pero la política sanitaria es buena con independencia de que un señor coja un arma y empieza a disparar por la calle. Y la pregunta seguro no es qué tal atendemos a los heridos en los hospitales, sino la pregunta es, oiga, cómo usted no detiene a las personas que están provocando atentados en las calles e hiriendo a las personas. Por lo tanto, la raíz de todo esto es que hay muchos incendiarios y además tenemos, por supuesto, que mejorar nuestra política forestal. Pero cuando la hora de los incendios, la hora fundamental de los incendios es entre las once y las doce de la noche, no hay muchas posibilidades más que lamentablemente aceptar que tenemos incendiarios en nuestra sociedad y que no somos capaces de cogerles.